Todos a bordo. Llegó la hora de jugar Aventureros al Tren. Yo elijo el verde. Yo el amarillo. Entonces soy rojo. Bajo mis dos cartas negras y una locomotora. Son cuatro puntos. Pero yo quería esa ruta. Pero yo conecté París y tengo cuatro puntos más. Y yo obtuve 96 puntos, así que... No tan rápido, porque yo conecté todos mis destinos y yo soy la ganadora. ¿Y si jugamos otra partida? Junta las cartas, reclama las rutas y conecta al mundo con Aventureros al Tren. Un nuevo clásico para jugar en familia. Encuéntralo en las mejores kendas hobby del país.